Bueno, blindos, bienvenidos a un nuevo video de NetForSpinolimix Papirris, el día número 2 del evento Shelby Daytona, esta preciosura de auto papirris y bueno, me hacen falta 5 horas y 44 minutos para la apertura del día número 3, vamos a iniciar de una vez señores, de una, he comprado bastantes piecitas, uy 4.21, pero esa ventaja de este auto papirris es que el auto sube bastante bien el PR, por lo menos 2 o 3 en algunas ocasiones, entonces no es tan complicado, dice, ayer hiciste un buen trabajo, pero aún tenemos mucho camino por delante, claro que sí señorita Ibi, vamos a darle, bueno papirris, les voy a comentar que la prueba de farmeo de este día es la prueba número 4, aquí es donde vamos a poder realizar la mayor cantidad de recolecta de créditos de evento, entonces muy pendiente perder 4.14 y neto 4.21, vale, espero que sea aumentando, pero de for, what? no me subió PR, ninguna de las dos me subió PR, pero que pasa? pero papirris, pero que está pasando? me está asustando ya, vale, papirris nos vemos en sus tareas diarias, súper importante para recolectar lingóticos de oro, vale, perfecto, de momento no hay inconvenientes con el evento, papirris este auto lo tengo que ganar sí o sí, pues recuerden que tuve un pequeño inconveniente con el Corvette, pero bueno, a darle señores, a darle caña, mucha caña, es que es precioso, es divino, muy bien, a ver, a darle papirris, bueno, lo que yo creo es que la prueba número 4, lo que vi es que es la montaña carbón, o sea, una prueba que se puede realizar mucho derrape, no sé si tengamos contrincantes, pero pues sería muy bueno para combinarlo con el rebufito, vale, vamos a darle de una vez con toda, me hacen falta como 5 ahorita, casi 6 horas prácticamente, para la apertura del siguiente día obviamente voy a tratar de traerles todos, todos, pero cada una de las pruebas señores, que no falte ni una, voy a hacer mi mayor esfuerzo para eso, vale? vale, vale, bien, bien, bien uy papirris, ahí está vale, primera prueba voy a hacerles solamente un ticket malgastado para hacerle el rebufo el rebufo no sino el farmeo, aprendiendo, para que ustedes lo vean, para las personas que aún no han empezado, aunque ya sé que voy atrasado en este evento por el tema de salud que tuve, pero les voy a mostrar de igual manera, porque obviamente van a haber personas que lo necesitan, así que siempre sirviendo a ustedes, señores, siempre vale, bueno, que me subió como 3 puntos de PR, no sé exactamente cuánto tenía, como 4.15, me subió a 4.18, vamos a ver, uy, el manguito el manguito me va a hacer llegar al cielo, señores va a ver, llevo 12 puntos de PR por encima del que está atrás mío vale, vamos a ver perfecto en todas las pruebas de PR yo siempre trato de realizar la mayor cantidad de derrape y lo combino con un tris de rebufo, ahí va rebufito papá al 60% creo que estaría bastante bien sobrepasarlos o por lo menos activar el nitrógeno al 60, así señores, al 60 lo va a activar bien, ojo, ojo papá bien, 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 bien ya casi, ya casi nos fuimos papi Riz, nos fuimos ush, su madre no puedo perder no, 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 no ha calmado, calmado hey, verdecito, espérame, 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 espérame adiós papi, adiós nos vemos papá no, que me estrello ay, pero que me estrello casi salgo perdiendo por ponerme chistoso, señores vale, 3600 buen puntaje, excelente estuvo buenísimo también es una buena prueba para el farming la prueba número 2 pendientes de eso a ver, instalemos no quiero tener inconvenientes ahora porque ya se siente la apertura del día siguiente así que debo tener el PR como me lo solicita a ver, muy bien, aquí está voy a tratar de conseguir 7 tickets papi ¿cómo se hace eso? pues comprando lingotes de oro o simplemente calendario lo más recomendable es comprar el calendario que te dan más lingotes se demora más tiempo pero papi, es mucho mejor creo que me faltan todavía como 3000 puntos VIP para poder llegar al nivel 5 al nivel 5 de VIP recuerden que son 10 niveles pero para tener los 10 niveles ay papá es carísimo carísimo hay que meter mucho dinero al juego y pues no se puede vale, vale, vale yo creo que por lo menos unos 600 dólares más al juego para poder ser VIP 10 y eso es mucho dinero no, unos 500 dólares vale, perfecto ahí está 1800 no pasa nada está bueno 20.000 créditos de evento vamos a ver si tenemos algo para comprar acá en el mercado algo que sea bueno esta pieza es buena aún no he comprado ni el primer kit pero sí estoy pendiente para poderlo comprar de una vez y si toca instalarlo ve una papá uy, no me subió PR que tacaño ahora sí señores tenemos el PR necesario de la prueba del día número 2 y pasamos a la prueba número 4 ahora sí tiene que ser bellísima 4 zonas de nitro ¿será que es esta? no, no creo que sea la prueba número 4 papirris ¿será que era la prueba número 4? ¿yo estaba bien? ¿o la 2? bueno, no creo que sea esta prueba así que de momento papirindos es la prueba número 2 la reina igual si terminó el día no pasa nada porque ya nada más estudiaba 5 horas para el siguiente día así que si lo pasa de una vez no pasa nada en este caso solamente en este caso papirindos pero recuerden que los días 1 y 2 no se ganan de primerazo tienen que farmearlo yo por lo menos farmeé un poquito en la primera prueba perfecto ya está definitivamente esta prueba no es nada buena para farmeo malísima así que tienen que tener como referencia la prueba número 2 que es la mejor del farmeo ya lo tienen anotadlo papá ¿qué tal que sea la número 5 1? nunca sabe a ver ¿qué me traes tú? uy es esta es la prueba número 5 señores lo presiento en lo más profundo de mi corazón es esta sí papá uy papi es esta la prueba de farming perfecto derrape rebufo voy a perder esta prueba solamente esta no voy a completar el día 2 obviamente pues porque no tengo tickets suficientes tengo una más 6 si tuviera 7 si sería de maravilla vale vamos papi rebufo vamos adelántalos acércate creo que ya me estoy acercando me acerco me acerco al Honda se aleja se aleja al Honda papi si me estrelló peor chocarlo por detrás chocarlo chocarlo eso es uy papá todo un master profesional vamos bien 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 tiene que darme por lo menos más de 3.600 si no me da más de 3.600 estamos jodidos a ver dame 3.600 o más cuánto me das 2.000 metros de derrape interesante está guapa y uy no papis en serio es la prueba número 2 la mejor de todas definitivamente esta prueba sí la voy a ganar porque ya se marcaron los tickets bien bien igual siempre voy a tratar de regresar de rápido y rebufo creo que esta vez lo estoy haciendo un poco mejor uy papá ojo ojo con eso si pierdo esta prueba pues no pasa nada pero la quiero ganar quiero ya salir del día número 2 ahora sí a ganarles papi métele nitro métele chancla papi nos acercamos a la meta joder tío joder papá que perdí no no pierdo yo soy demasiado crack como para perder esta mentira si perdí no no papi parce como vieron eso por un no sé cuánto pero le rocé le rocé papirris al otro men vamos a ver 2600 cuánto tiempo le saqué ah no alcancé a ver cuánto tiempo no me votó pero bueno papilindos esto ha sido todo por el día número 2 me queda solamente una prueba pero les quería mostrar que la prueba realmente de farmeo en el día número 2 es esta prueba número 2 papilindos para las personas que no lo han realizado yo ya voy a culminar esto simplemente va a ser reducción de tiempo aquí lo pueden ver reducción de tiempo ver anuncios para completar el día 2 porque ya se viene el día 3 y voy con todas las ganas voy con todos los poderes señores a ver instalemos todo lo que se pueda lo vamos a necesitar para el siguiente día perfecto teníamos 421 puntos de PR y tenemos 3 por encima vamos bien de momento creo que no tengo todavía piezas está vacío estamos pobres papilindos y pues bueno papirris esto ha sido todo por el día número 2 estamos a solo 5 horas 40 minutos para 5 horas media hora papirris esto está así en bombas papirris en bombas y pues bueno ya saben que si les gustó el video denle un gran like suscríbanse comenten compartan muchas gracias por todo su apoyo aplaudidos vamos a por toda por este auto y nos vemos en el día número 3 chao chao chau 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 chau